Y les corresponderá también aprobar un presupuesto sensato, responsable para el año 2017 y debatir la reforma tributaria estructural que vamos a presentar este semestre, la cual debe generar ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas y la continuidad de nuestros programas sociales. Será una reforma que mejore nuestro sistema impositivo, haciéndolo más progresivo, más equitativo, más simple, más eficiente. De eso se trata.